Es igual que la nieve que cae de arriba, no lo digo por blanca, digo por fría. Digo por fría, niña, digo por fría, mi corazón te arrecío con la nevisca. Con la nevisca, niña, con la nevisca, quiero té, niña blanca de la flor nidia. Nieva me delato nieve, nieva me delato nieve, rosa nevada. Que en la flor de la nieve, que en la flor de la nieve, y en la más guapa. De la nieve. Aplausos Aplausos